Para el estratega del equipo tulueño, obtener medallas es importante, pero formar personas es más relevante aún, pues fortalece la sana competencia de los deportistas. Esta vez estamos bien fortalecidos, estamos haciendo un buen trabajo, ha habido un relevo generacional, venimos trabajando con dos gimnasios y pienso que la actuación va a ser muy buena. No tanto pienso que las medallas van a ser importantes, pero lo más importante es la formación que estamos haciendo con estos muchachos, que pienso que es lo principal. Entonces yo creo que vamos a hacer una buena actuación, vamos a tratar de lograr superar las medallas de los juegos anteriores. Además de esta competencia departamental, el equipo seguirá disputando otros torneos. Ellos siguen para los próximos juegos departamentales, continuamos con el proceso, seguimos trabajando, además de eso tenemos otros eventos que vienen siendo los juegos del campeonato nacional sub-15, el campeonato nacional sub-17, tenemos juegos intercolegiados, o sea, tenemos muchos eventos donde aspiramos a que la mayoría de estos muchachos nos representen, no solamente a Tulaja, sino que representen al Valle, también puedan representar a Colombia. Y tenemos un equipo muy bueno, los muchachos de una base excelente, entonces yo pienso que este proceso se continúa, se sigue trabajando y es con ir allá a los próximos juegos departamentales. El seleccionado turueño disputa de esta hora varias pruebas en la categoría prejunior masculino, en la que buscará medallería y mañana miércoles sellará su participación en las justas con la categoría prejunior mujeres.